Hola, hola, corazones míos, corazones hermosos, cómo les va, cómo están, espero que se la estén pasando muy chévere, pues un saludito muy especial a todos esos muchachones y las muchachonas también, verdad, llevándoles siempre pues este videito así rico y sabroso, así de verdad, así como rico. Miren, corazones, Mari pues se pierde, se pierde pero vuelve de vuelta, son bromas, miren, es que, es que la verdad no es que me pierda, sino que pues acuérdense que, que pues miren, este trepío no me sirve, me sirve aquí, aquí tiene que llevar la piecita donde tengo que ponerlo así, para que ustedes puedan verme bien rica, pero no la tiene, se me le quebró y pues no he podido arreglarla, entonces, por eso es que Mari se decepciona, yo les pedí para un trepíe, pero se hacen los locos. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres, claro, ¿por qué no soy linda? Pues soy linda, bien riquicuquis, jiji, arrichichere, no, claro, es que para que encuentren un físico como el de Mari, está, está muy, pero muy lejos, para saber a dónde lo pueden encontrar, verdad, porque la verdad, que, este, mejor lo voy a poner, el ventilador, el ruido, el ventilador se va a escuchar bien raro, entonces, por eso, lo vamos a poner mejor aquí, así, y yo me siento en la cama, así, les andamos así, friquicuquis, ay, Dios mío, a ver, cómo me va a quedar, así, creo que así va. Ojalá no me vaya a caer nuevamente porque si no, ya nada va a ser bien grabada. Y se ve oscuro. Se ve algo oscuro. Entonces, bien riquicuquis. Sí, lo vamos a hacer. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Son bromas. Es que mire, me iba a quedar horrible el video porque el sol está molestando. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos aquí? Y si lo ponemos hacia acá, así, a ver, no se cae. Vamos a ver. A ver si no se cae, a ver, a ver, a ver, creo que se ve un poquito, bueno, siempre se ve el resplandor, pero, ni modo. El resplandor siempre se va a ver. Así, así, y 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 bueno, que porque estoy gordita, no me critiquen. Porque, alguno de todos ustedes sabe estar gordita. El sol molesta mucho. El sol molesta mucho, oye. ¿Cómo le hacemos acá? Y si bajo acá. Uy, quedó oscuro. Así, sí. Aunque se, creo que se veía un poquito mejor con el resplandor porque, este, está. Se mira un poco oscuro aquí. Es que sí se ve oscuro. No me veo para nada. Para nada, para nada. Así, está acercándome la cámara, así. Fíjate, foco, no me sirve. Es bien upaco. Es súper upaco el foco. ¡Ah! Me he decepcionado. Estoy súper decepcionadísima. ¡Ay, Ricky Cookies! Me siento feliz y contenta este día. Aunque he andado bien un poco jodidona, pero... Yo todo el tiempo les digo que ando jodida, pero es la verdad. Ando jodida. He andado bien jodida. Pero, pues, me tomé algo ahí y me hizo un poco de reacción para poder estar con ustedes ahí. Este, ya Marisolet o Lamas. ¿Qué le duele aquí? ¿Qué le duele por acá? ¿Qué le duele por aquí? ¿Qué le duele aquí? ¿Todo le duele? ¿Todo le duele? Y yo creo que ya es el despige de años que tenemos ya. Creo yo. Porque, ¿qué otra cosa podría ser? Solamente eso. Entonces, pero la verdad que... Que, pues, decidí estar con ustedes y poderles llevar un videíto ahí para todos ustedes. Esperando siempre, ¿verdad? Que sea de su agrado, porque si no es de su agrado, pues, ahí hágamelo saber. Y tendremos que rectificar el video. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda. Ay, hombre. Ay, hombre. Este video va a quedar chueco. Se me cayó el teléfono. Una. El resplandor de allá. Dos. O algo oscuro. Tres. Eh, que tiene de todo. Tiene de todo el video. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No podemos hacer nada, 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 nada. Miren. Este anduve del Tingo al Tango ahí en el callejón. Las chivas locas, las cabras, se me fueron las cabras pa'l monte y que me voy detrás de ellas, no, hombre. Que me pelonean todos los palos. Vieran que son, pero bien perversas. Cáreganme que ahorita estoy en que quiero, no quiero, pues, llevarlas a vender. La verdad que uno se encariña un poco con el, con los animalitos. No un poco, sino que un montón. No, 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 porque si no, yo ya las hubiese ido a vender, fíjense. Pero, la verdad que sí me dan bastante problema porque son súper perversas. Porque ellas, ellas se comen todas los palos de mango, se comen las papayas, se comen este, el jardín. Es que, todo, todo, todo se come. Miren, yo siento una chingadaza de calor, pero calor. Este ventilador no me alimenta, no me alimenta casi nada. Pero, este, como este animalito gira, no me llega todo. Entonces, sí. No, fíjense que sí está haciendo una penca de calor. Pero, sí, lo que les estoy diciendo es cierto, fíjense que, ay, me pica aquí, me pica aquí, este, quiero vendirlas porque son bien problemáticas. Son bien problemáticas y, este, ya no las, ya no las quiero tener, la verdad. Aunque, yo no las compré, yo no las, yo no las compré, sino que, pues ahí, el Toto las trajo y, como le dije yo a él, mira, debería de, de venderlas mejor. Entonces, y, pues como ese se le dice, las cosas y él dice, sí, 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 sí. Así es que, pues por eso es el motivo de que me quiero deshacer de ellas, porque la verdad que, este, yo no puedo andar detrás de ellas. Es de andarlas pasteando, es de andarlas monteando, entonces yo no puedo andar detrás de ellas porque ando jodida de este brazo. Me doy un resbalón, me caigo, va a ser, voy a ser yo la, la jodida, la más jodida. Ellas no, porque ellas salen encachimbadas. Y la que en realidad, pues va a estar jodida, pues voy a ser yo. Entonces, debido a todo eso, pues creo que mejor las voy a salir vendiendo, porque la verdad que, vieran que, que son bien, son bien malas. Ellas son bien malas. Así es que, pues por eso, y es el motivo de que, yo me voy a deshacer de ellas. Entonces, aunque no quisiera, la verdad no quisiera, porque piense que, pues, aunque sea un poquito de leche, están ahí. No es bastante, pues poquita. Pero aquí, su persona se la toma. Pero no voy a decir ustedes. Y era puro cabrón. No, ¿cuál zapato? Yo no llego a cabrón, hombre. Este, no son bromas. Yo, me encanta hacerles así, así cualquier tipo de bromas a ustedes. pero en realidad pues es esto que las quiero vender si es cierto porque ya no las quiero tener y la verdad que yo he sembrado así palitos así como colorilla y pues no les puedo dar puerca tantito porque ellas se van se parecen chivas locas sueltas así es mis amores así es que pues así está la mar para todos ustedes aunque yo sé que me ausento yo sé que yo me ausento pero es que vieran que no sé como que me agarró una cholla una hueva no entiendo pues porque a veces se me caen los cuches las chivas salen por un lado los cuches salen para atrás y creo que así estoy saliendo yo porque imagínense que este pues con eso de que me ausento mucho con ustedes sé que también dicen que este que este que se están que se están yendo los suscriptores porque se van han visto otra otra idéntica mario yo creo que no esa es broma porque yo creo que yo soy única así rica y sabrosa porque la mario es a todo me cate es a todo dar miren que voy a hasta tiro el brazo así para atrás gracias a dios verdad gracias a dios así es que y que me vaya a chingar por una cabra y que me vaya a chingar yo por una cabra no cual 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 va a ser esa no se puede no se puede porque este mejor la vamos a vender y hasta ahí se acaba un problema y este pero miren que creen que encuentro a alguien que me pueda llevar no me lleva es que no este 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 está ya lo está grabando este 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 así es que más guapa no puedo andar para todos ustedes ay no me encanta el ritmo sabroso me encanta el ritmo bueno si me encanta divertirme con ustedes pasarme porque sé que me la paso bien me desestreso también porque a veces me dando súper estresada que me duele la cabeza que tal vez que tal vez este como les puedo decir hay veces que que es que del mismo estrés pues creo que le duele todo el guachamper a uno va entonces pero como hoy decidí estar con ustedes y poderme desestresar también porque la verdad que uno se estresa demasiado vieran a veces quisiera salir en cachimbadita como decimos pero a veces no se puede verdad y como no tenemos lo que es este un medio de transporte para poder este como les puedo decir para poder salir a despabilar solamente uno bueno acuérdense que también que si no hay billete uno no puede salir uno no puede salir entonces siempre tiene que quedarse así en casita no es como teniendo uno su 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 billetillo ahí para poder salir a caminar a distraerse y pues pasársela súper pasársela bien entonces pero así estamos mis amores para todos ustedes bien ricky cookies ricky chévere muy muy ricky chévere así ricky cookies aquí estoy sentadita gordita yo como ni cuando gordita yo no soy mucha manteca para freír esos dos huevitos con ese chorito así bueno es un decir es un decir y yo lo que hago es para que ustedes le sientan sazón al video entonces por eso pero creo que me voy a ir yendo mis amores creo que tenemos quiero ver 18 tenemos 18 18 así es que bye 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 besito para todos para todas y no se me no se me molesten porque mari se ausenta no porque lo hacemos con mucho bueno yo lo hago con mucho cariño con muchísimo amor para todos ustedes así es que bye bye